Las organizaciones, este es el otro tema, líderes de organizaciones civiles en Guanajuato, urgieron al Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que ponga en marcha ya la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual entró en vigor hace casi tres meses. En rueda de prensa, David Herrerías, integrante de la Asociación Civil Propuesta Cívica, indicó que la ley marca que en octubre debió haber sido formado el Consejo encargado de coordinar las acciones y medidas que prevé esta ley, pero a la fecha no ha sido constituido, tres meses ya de la ley. En noviembre también debe haber sido integrado un grupo consultivo técnico para evaluar las políticas de fomento a las organizaciones. Tampoco se ha logrado esto. Hay recursos para organizaciones de la sociedad civil que acrediten algún tipo de requisitos y de actividad. Parte de lo que se hizo hoy en esta rueda de prensa esta mañana. Eventualmente podría suceder que, como es una nueva legislatura, los diputados y las diputadas decidieran volver a regresar a la ley. Entonces, si sucediera eso, a lo mejor se podría modificar. Nosotros creemos que es una ley que ya se aprobó y que además los términos legales para que se instalen estos órganos de gobierno ya se cumplió. Entonces, ahorita lo que tiene que suceder es que esos órganos se establezcan. Como que eso ya no... yo diría que ya no es una pregunta. Ya tenían que haberse establecido porque la misma ley lo define. El 25 de enero tendría que estar ya también arreglado. Entonces, creo que lo que toca ahorita es continuar con eso y una vez que eso suceda, tendríamos que ir trabajando. A lo mejor estos mismos órganos de gobierno podrían organizar consultas, se podría volver a discutir y a lo mejor volver a pensar si esta ley puede ser mejorada en el Congreso. Bueno, porque la ley tampoco es una ley de avanzada. Ahí se comentó también, lo hizo David Herrera, es que propuestas de 70 organizaciones no fueron tomadas en cuenta, muchas de ellas. La ley duplica requisitos, duplica conceptos que ya contienen otras normatividades, como el hecho de integrar un padrón estatal cuando ya existe uno federal que controla INDESOL en el Instituto Nacional de Desarrollo Social, lo que provocará que las asociaciones civiles repitan trámites burocráticos, incrementen costos de operación. A más tardar el 25 de enero, la Secretaría de Desarrollo Social deberá proponer al Ejecutivo del Estado el reglamento complementario de esta ley que teóricamente entró en vigor desde el 26 de septiembre. De nuevo, la conferencia de prensa de hoy en la mañana. Vamos, digamos, a la auditoría y al control de los recursos públicos, porque eso es un principio elemental. Si una organización recibe un recurso público, lo tiene que manejar con absoluta transparencia, con honestidad, porque es dinero de la gente, no es nuestro. Entonces, cuando a todos estos controles del dinero que recibimos, desde luego que no nos negamos, tenemos que ser ejemplo, pues, de manejo transparente del recurso público. Lo que decimos es que las reglas también de operación de ese recurso tienen que ser, además de ser transparentes, tienen que ser flexibles y tienen que responder a la naturaleza de las mismas organizaciones. Porque si no convertimos, pareciera que a veces se quiere convertir a las organizaciones civiles en dependencias públicas, y les quitas toda la versatilidad, toda la riqueza que tienen las.